Espera, espera, antes que sigas viendo el video, solo te quiero hacerte recordar que 99.8% no están suscritas y solo el 0.2% si están suscritos. Así que si no están suscritos, por favor suscríbanse, denle like, comenten ya que eso, que esto hay que mejorar la verdad. Ahora si que sigo con el video. Por cierto, es la primera vez que uso BongoCat en stream, ya que quería que se vea alguien jugando, y es un gato con flow. Bueno, yo estoy aquí, este es un videojuego de Mario, Mario.exe, PCPort, así se llama, lo vi en un video de YouTube, de un streamer YouTuber, de memes. Es otro Mario. ¡No! Así que dije, bueno voy a jugarlo, ya que no quiero que mis streams solo sea de Clash Royale, también tengo que variar un poco, a menos. Aunque no me parece tanto terror, la verdad. Así que allá vamos. Eh, bueno, eh. Mucho texto. Mucho texto. Bueno ya, ahora sí. Una vida. A ver qué tal. A ver, con esto camino, salto. Bueno, salió como estática. Sí está bien ambientado de terror al parecer. Bueno, la pantalla se ve así. A ver. Aplasta este. ¿Qué pasó? ¿Lucas? ¿Cómo que Lucas? Bueno, ahora sí se puso más terrorífico porque se ha puesto de fondo muy oscuro. A mí que sea normal o alegre. Se ha puesto oscuro. Bueno, salto. Tengo miedo que se haga como un screamer o algo así parecido. Ok, voy por aquí. Espero que en esos tubos no salga nada. Bueno, por ahora no pasó nada. Oye, ¿qué? No sé inglés. No entendí. Wow, Mario. No, el hongo. Espero que no me censuren por eso. A que son solo píxeles, igual. Ron, correr. A ver. No, no, no. ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? Ay. Ay, Dios. Pero, ¿cómo se corre? ¿Cómo tengo que correr? A ver, otra vez. Otra vez. Ah, hola. Ahí me saludó. A ver, ahora sí. A ver. Espero lograrlo. A ver. ¿Con shift? ¿Con control? No, no, no. No alcanzó. Ah, suquete terrorífico. Se ve el Mario. ¿Con qué tenemos que correr? Creo que al principio me salía algo de que con Zeta saltabas. No, que te daban. Con Zeta podías saltear todo. Ay, me alcanzó. Dios. Dios. A ver, otra vez. Otra vez. Otra vez lo reinicio el juego. A ver si me salen al principio las teclas. Con qué tengo que correr y saltar. Las estas creo que es para saltear. Ah, creo que con X. A ver. Ah, sí, 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 sí. Ah, ya estoy probando. Sí, sí, sí. Es con X. Claro. Ahora sí. Boing. Ahora sí, Mario. O Lucas. No sé. A correr. A correr. No vas a poder alcanzarme. A correr. No vas a poder alcanzarme. Ok. Ahora sí estoy preparado. Corre, 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 salta, salta. Ok, ok, salta. Salta. No, 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 salta. Ay, no. Ok, corre, corre, salta, salta. Bien, ya. Más rápido, más rápido. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Estoy logrando. Bien, estoy logrando. Bien. No. Ya, corre, 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 corre. Corre, corre, bien. Bien. No, no caigas. Cuidado, cuidado. Bien. No. Uf. Casi, casi. Ay, 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 me persigue, me persigue. Mira, se le andan. Uy, por poquito, por poquito. No, 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 no. Uf. Salta, salta. Bien, bien, bien. Uy, se cayó. Ok, ok. Ay, no, no, no. ¿Qué es eso? Ay, me alcanzó. Se ve que está casi imposible de pasarlo. Bueno, sí. Ok, corre. Salto. Ya. Salta, salta. No. ¿Por qué? Ok, ok, ok. Salto. Mejor me quedo concentrado. A ver. No me voy a hablar nada. Ay. No. No. No puede ser. Ya. Uf, qué buen salto. Se fue la luz. Se fue la luz. Muy bien, muy bien. Ok, ok. Salta, salta, salta. Ok, ok. Bien. Ok, 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 ok. Seguí corriendo nada más. Seguí corriendo. Ahí estaba, seguí. Sí, sí, sí. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. No. Había llegado bien lejos. No. Salto. Uy, 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 un poquito más lejos antes que se caiga. Ya, corre, 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 corre. Sí. Qué bien. ¿Es el único nivel o son más? Bueno, la pantalla creo que solo me dice Lucas. Ah, creo que ya terminó esto. Bueno, el juego sí fue un poco difícil para mí, la verdad. Hasta aquí llega este video. No se olviden de dejarle su like, tu suscripción, activando la campanita. Y dejar un comentario. No se olviden de seguir mis redes sociales. Los links están en la descripción. Adiós.